¿Dónde estás? ¿Dónde está...? ¡Corre! ¡Písale, barbecito, cobro! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y continuamos la historia de Yoshi's Island con este nuevo capítulo donde ya estamos conociendo a los Koopas, muchachos. O sea, las tortuguitas de siempre. Y ese es mi perro, muchachos. No sé por qué demonios es mi perro, pero ahí dijeron que a donde yo me mueva, él se va a mover. Así es que es mi perro, básicamente, ¿no? Así que ahí lo conocimos para poder agarrar esta llavecilla. Déjame saltar. Eso, vámonos a otra parte. Aquí les decía que... ¡Ay, güey! Estamos subiendo. ¡Estamos subiendo! ¡Ay! ¡Ay, es un Tetris! ¡Esto es un Tetris, muchachos! ¡Ay, nos va a replastar! La música está muy tranquila como para que sea algo peligroso, muchachos. ¿No crees así? Para mí lo es. Así es que mientras la música no se ponga así como... ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Panarán! O algo así, todos estaremos bien, muchachos. Estaremos bien. No se preocupen mucho, ¿eh? Ahí vienen los chingados bloques y... Aguado con el licuado. ¡Ay, casi me aplasta esa cosa, demonios! No, no, no Corre, corre, corre Ay, qué bueno La baraja te iba a decir justamente No me quiero quedar ahí Eso, lo sabía, lo sabía Porco del mal Yes, yes, yes Lo teníamos claro, muchachos Siempre hay cosas escondiditas aquí También podemos volar hacia acá No, no hay nada ahí ¿Le tendré que pegar esa cosa? Se ve muy amigable, muchachos No sé ustedes Pero, ay, ajá, la baraja Con razón, anda Anda, te has ganado Un enemigo, chingadera, órale Órale, porquería No me importa, ándale, esquivado Esquivado, órale Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Tengo que deshacerme de esa cosa, órale, al demonio Ah, o sea que se queda ahí, chingadera Bueno, bueno Ajá, ya vi cómo Vámonos, 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 eso También se puede desamanear, ¿sí vieron qué pasado de lanza? Oye, ¿qué fue eso? ¿Y de qué hijos de su madre? No avisan, no avisan, perros Bueno, está bien, está bien Ya me hicieron perder un chingo de moneditas O creo que sí era eso Oh, demonios, puedo regresar Ah, puedo regresar Perfecto Órale, el demonio Oh, que la demonio No, 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 no No seas, no, no Si llego, 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 Vario Llego No, ¿dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? Ahí está su madre Muchachos, esto está horrible Esto de ser padres es horrible, muchachos Cuídense, usen condón, usen todo, muchachos ¿Por qué no? ¡Ah, ches! Esto de ser, este, padre y madre a la vez todavía está más difícil, muchachos Aguado, aguado, porque esa cochinada explota A ver ¡Ven aquí! ¡Ah, shit! Me faltó una, me faltó una Pero bueno, ya dejamos eso, muchachos A ver, también No somos unos perfeccionistas Pero tenemos que entrar a cada lugar No, no, no Ok ¿Había otra entrada por ahí? No recuerdo Pero tenemos una llave Y eso Supone que haya una puerta Si hay un lugar Oh, oh Oh, oh ¡Ah, shit! Les digo que esto está muy ¡Ay, tu madre! Esto está muy complicado, muchachos A ver acá ¡Opa! Yes, yes, motherfucker Ven acá, ven acá, chingadera Eso Eso puede ser algo importante Perfecto, perfecto Porque ahorita los he perdido He perdido a muchos ¡Hop! Eso Ven aquí Tenemos que tirar esta cosa Yo pensé que este nivel iba a estar más relajado Más bonito Más algo ¡Ah, la madre! ¡Uh, aguado! Nada, nada No caeré en tus trampas ¡Adiós! ¡Me largo, me largo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y este por... ¡Ay, ay, ay! Perfecto, perfecto Ya me estaba poniendo nervioso ¡Nerviotse! Y todo lo demás ¡Vámonos! Aguado Eso Y la mítica puerta O a lo mejor ya la calabecía, muchachos Tengo esa pequeña y ligera duda ¡Ah! ¡Oh! ¡Diabolos! Ya sé qué tenía que hacer aquí Tenía que aprovechar el salto de... ¡Ala, mal! Se me está yendo todo al demonio, muchachos ¿No creen? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Aquí está, mira la puerta ¡Uh, bendito! Yo pensé que ya no lo habíamos pasado Pensé que habíamos perdido nuestra oportunidad ¡Aplasta o poncha los balones! O los globos Ok, aplástalos Y con... ¡Oh, ok! ¡Uy, uy! No, pues sí ¡Órale, güey! Sáquese, sáquese Son míos, son míos Son míos ¡Ah, shit! Esos son míos Arriba, arriba Este es mío Este es... ¡Güey! Pero es que también aplástalos Yoshi, chingao Yes, creo que era ese ¡Gané! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Era nada más No quería aplastarlos El Yoshi Es que yo creo que es la primera vez Que veía... ¡Órale! Es la primera vez Que veía unos... Unos globitos Aquí en su mundo, muchachos ¡Yes! Tenemos challenge, muchachos Tenemos bonus challenge Ya nos dijeron ahí En el video pasado Cómo demonios pasa esto No importa, men Porque aquí no hice nada perfecto Solamente la ruletita Esa de allá Es la que dice ahí Que... La que determina Si hay bonus o no ¡Vámonos! Muchas gracias por el dato Por cierto ¡Vámonos! ¿Qué dice aquí? Ok ¿Dibujar o algo así? Ok Tienes un chance De ganar un objeto Solamente Voltea una carta Y recibirás el objeto Que se muestra ¡Mmm! A ver The team Marine The doping Wey The team Fe, 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 fe Fe, 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 fe ¡Shit! Era este ¡Yes! No sé que son full, muchachos Full ¡Ah! Pero bueno, bueno, está bien Me fui rayado Full huevitos, muchachos Eso es lo que tenemos De una vena ¡De una vena! Vamos avanzando perfectamente ¡Muchachos! Me encanta Me encanta esto de andar switcheando Es como una carrera de relevos, muchachos ¿Qué dice aquí? Ok Para arriba Un huevo Y volará En la dirección Ok Perfecto Oye, sí ¡Ay, güey! Es que ya siendo Yoshi Ya me quiero llevar a todo ¡Ah, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa, viejo loco? ¡Viejo de mente! ¡Ah! Son beisbolistas ustedes Vamos a ver si aguantas esto, carnal ¡Ugh! ¡Shit, no la tire! ¡Ures! ¡Ures, hijo de tu madre! ¡Sí, lo sabía! ¡Sentón bombazo, mijo! Eso nadie, nadie en la vida Va a tener un sentón bombazo batista, muchachos Vámonos ¿Qué dice entonces? ¡Uóperé! ¡Uó! ¡Uó! Ok 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 ¿Qué me late? ¿Me agrada? Ah, mira, y este güey es bateador ¡Oh, vale! ¡Qué buena onda! ¡Qué bien por él, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Ah, ya, ya! Activamos algo Bien por él, muchachos ¡Ah, que ustedes sí me los puedo chingar! ¡Ah, que la chistó! ¡Oh! ¿Dónde va? ¡Ah, no seas cabrón! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, güey! Estaban secuestrando a mi Mario TurboFoston al servicio a la comunidad Se le recomienda su apoyo para localizar al sujeto que está viendo en pantalla Se le acusa por sustraer a un menor inocente de las manos de su cuidador Mide aproximadamente 40 centímetros para ese pingüino, tiene un diente de fuera y una hélice en la cabeza Presumiblemente trabaja para Bowser y probablemente trabaja para Bowser y probablemente esté armado ¡Hijo de su cola! ¡Oh, no seas cabrón! ¡Oh, no, 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 no! ¡Es que te pegan y...! ¡Anticipado, perro, anticipado! ¡No! ¡Oh, sáquese a bañar! ¡Sáquese a bañar! ¡Hijos de su madre! Voy a tomarme aquí unos momentitos ¡No, Sascha, no! ¡Ya bailó, ya bailó! ¡Perdón! ¡Perdóname, Mario! ¡Ahí estoy! Siempre, siempre contigo, chingo Ven aquí, cabrón Ven aquí, chingada Ahí se quedó atorado el cabrón Aquí el oficial Yoshi de la patrulla 13 Tenemos a sus pechos en la mira Esperamos órdenes, cambio Fuego en discreción Misión complete Es que también esas chingaderas voladoras están... ¡Uy! Órale ¡Eh! ¿Sí lo maté? Ah, vientos, vientos No, nada más lo maree Ah, de este lado, güey Eso Vientos, una viduki Una viduki ¡Naza! ¡Oh, qué lachi! Es que todos son unos pinches gastrosos ¡Uy! De su madre Ven aquí, cabrón Te necesito ¡Ah, la madre, muchachos! ¡Está complicated! ¡Está complicated! Y yo según diciendo nada No manches, está mal lo paso con los ojos cerrados He jugado casi, casi todos los maris Que me van a andar haciendo un juego de Yoshi, dime ¡Eh! ¡Eh! Pues ya vimos que mucho, muchachos ¡Ay, hijo de tu madre! Esos güeyes están... Están en mirilla, muchachos Aguado, aguado Aquí lo... Eso, bueno O sea, que sé qué dijiste, ¿eh? ¿Qué dijiste, muchacho? Ya lo... Ya lo casqué ¡Ay, güey! Pues sí, pues sí ¡Hijos de su madre! ¡No se vale de mucho! ¡No se vale, perros! Ahí está Ok Creo que estamos bien Creo que estamos ready Para poder hacer las cosas ¡Órale, perro! Para ti también Que ya eso de las... De las monedas rojas La verdad no hemos hecho mucho Imagina pinches sorpresas Si de repente nos dicen ¿Qué pasó, chavo? Necesitas todas las rojas Para llegar al final Nah, man Ya dejaría el juego Abandonaría el juego por... Por semanas Toca y... ¡Eh! Una super estrella Y conviértete en el poderoso Mariecito ¡Eso es super! Ok Perfecto Esto ya lo hemos hecho, muchachos Hay una estrellita por aquí Que es para que... De hecho Tomemos control de bebé Mario Espérame, espérame, espérame Tengo que ir arriba ¿Y dónde está la chinga estrellita, mijo? ¿Eh? Tú me prometiste una estrellita ¿Eres tú acaso? Nah Tú eres de pregunta Digo de... Ok Solo algo pequeño Puede ir desde aquí O es Super Mario O es algún otro vehículo Otro Yoshi vehículo, muchachos Vértebra O sea, me van a hacer regresar al ratito, ¿no? Bueno, vamos a ver ¿Tú también? ¿Quién? ¡Ahí estaba! Ah, perfecto, perfecto Aguanta, aguanta Ok Venga, muchachos ¿Están listos para ver a Mariecito? ¡Abranos! ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Corre! ¡Písale, Mariecito! ¡Cobre! ¡Abranos! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Yu-hu-hu! ¡Oye! ¡Oye! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡Uu-hu! ¡Ay! Creo que hasta ahí era Creo que hasta ahí era ¡Vámonos! Ya sé Es que Yoshi se metió como a A dormir un ratito ahí en su huevo, muchachos ¡Demones! ¿Vieron esa intensidad? ¿Vieron esa genialidad de parte del bebecillo pillo? Aguas, aguas Que aquí pegan A ver ¿Te puedo comer? ¡Nopi! ¡Nopiti! 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 ¡Nop! Y me vas a batear, ¿verdad? Ya sé Ya sé Lo tengo, lo tengo ¡Jopiri! ¡Jopiri! ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡Qué bueno que andaba, me dio! Eso ¡Ay! ¿Y ahora? Ah, pues también le puedo disparar ¡Aten, no te pegues tantito! ¡Ole! ¡Ajajajajajaj! Aguado ¡Agua! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! 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 ¡Hijos de su madre! Me ponchó un huevo, muchachos Me ponchó un ¡Nooo! ¡Fue sin querer! ¡No sabía que podías irte por ahí! Afortunadamente agarramos el El Checkpoint Checkit, checkit, checkit point Y ahorita solamente nos queda partirle sumado tal vez a estos hueyes Los de su cola ¡Woop! ¡Woop! ¡Yes! Eso sonó que yes, ¿verdad? ¿Ustedes lo escucharon? Ahí está, perfecto ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡La madre! Controlar a Yoshi ¿Quién iba a decir que también está muy difícil, muchachos? Es que ese ¡Aum! ¿Qué hace, muchachos? Sí como que saca de onks Y bueno, aquí no lo está haciendo la ¡Aum! Pero este, este La flotadinha, vaya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Y ahora aquí cómo está el pedo? ¡Aaaaaa! ¡Aulele, perro! ¡Aulele, hijo de su madre! ¡Ay! Ok, ok O sea, tendría que ir de ese lado Espérate, espérate, espérate ¡Aulele, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Me dieron mis botitas! ¡Me dieron mis botirris, muchachos! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Espérate, espérate Ahora sí, a ver, agáchate, muchachos Vamos a tratar de hacer esto Solo una vez Si no es así Se vayan al demonio todos ¡Ah! ¡Shitballs! Es que tengo que llegar ahí Con mariecillo estrella, muchachos Pero al parecer Ya no pudimos hacerlo Les dije que solo ¿Qué es eso? No sé, pero yo me lo comí ¡Ay! ¡Sáquese al demonio! ¡Oh! Tengo aliento ¡Aliento! ¡Congelado! ¡Oh! ¡Demonio! Ese estuvo muy genial Yoshi, cada vez empiezas a tener mejores power-ups, muchachos ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bueno! Porque si no Me mataban y aquí me quedaba ¡Eso! Ya vimos que están hue... ¡Ay, pendejo! Ya vimos que están huecas estas madres ¡Yes! Tenemos un huevito, muchachos Un huevito Espero que aquí me den algo bueno Porque si no... ¡Ay, pendejo! Si no, estamos fritos ¡Estamos fritos! Vámonos ¡Vuelve a saltar, cabrón! ¡Ahí está! También este es un sacroncito de onda, eh Que de repente se detengan las cosas O el tiempo, de cierta manera ¿Puedo subir? Déjame llevarme huevirris Aquí me están diciendo ¡Wey! ¡Súrtete! Porque lo más seguro es que los vas a necesitar ¡Vámonos! ¡Yes! ¡Opa! ¡Vámonos! ¡Písale! ¡Yepere! ¡Aguado, aguado! ¡Hecho! ¡Ay! No había nada Exageran, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Tome, señor! ¡Yes! ¡Yes! ¡Yekity! ¡Yes! ¡Oh, shit! Por poquito me caigo, eh ¡Cabrón! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ratita! ¡Oh! 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 ¡Oh, shit! Ratita Creo que me comió la ratita, muchachos Yo también tengo perro ¡Ándele! ¡No, ratita! ¡Ratita! ¡Me vas a convertir en huevo! ¡Vale, madre! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Maldita rata! ¡Pestosa! ¡Maldita ratita! ¡Ah! ¡Son cabronas las ratitas! ¡Pate, pate! ¡Sáquense al demonio! ¡Sáquense al demonio! ¡Híjole! ¡Ira por abajo! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahogado! ¡Ahogado! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Muchas gracias! ¡Pate! ¡Pate, rata! ¡Eso! ¡Tú vas a ser mi alimento, carnal! ¡Uy! ¡Eso de su madre! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Lo devolví a su porquería! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Eso! ¡Guado, guado! ¡Sáquense! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí tengo la... ¡La congeladora! ¡Ah! ¡La madre! ¡Maldito! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahí está, perreín! ¡Ah! ¡Le devolví! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Congelado! ¡Venga! ¿Qué onda esta pinche ratita cabrona? ¿Eh? ¡Ahora resulta que ya no existen! ¡Hijos de su madre! Cuando tengo el poder de Sub-Zero, muchachos, me niegan aquí esta onda. ¡Aún nos! ¡Hop! ¿Qué es eso? ¡Otro power! ¡Venga, venga! ¡Ahora qué soy! ¡Ahora díganme qué soy! ¡Otra vez! ¡El tanquetopo! ¡Cómo chingados! ¡El tanquetopo! Tanquetopo forever. Vámonos, vámonos. ¡Ráscale mi Jason! ¡Ráscale mi Jason! Tengo que llegar, muchachos. Tengo que llegar. Aquí me está haciendo... ¡No! ¡Para arriba! No seas cabrón. No, para arriba. No, digo. ¡Corre, corre! No seas cabroncito. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí! ¡No! ¡Allá voy de vuelta! ¡Shit! ¡Oh! ¡No me digas que era el...! Ah, no, pero sí logré lo que se tenía que hacer, muchachos. ¡Vértebra! Pensé que era la única forma de llegar. ¡Es un maldito laberinto, chico! ¡Ven aquí, perro! Digo, rata. Vámonos. No estés fregando. Vámonos. Más secundarios, porque los vamos a necesitar. Estos cabrones están locos. ¡Uy, güey! Vamos a ver si los podemos aturdir. ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Ibirips! ¡Cállate, rata chingada madre! ¿Qué traes? ¿Un cráneo? ¿De qué chingados es ese cráneo, cabrón? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Mira, está lleno de ratas estos güeyes. ¡Opa! Eso. Camino bien. Eso. Una bidurria, muchachos. Vamos a necesitar. Les los dije. Aguado. Aguado con las pinches ratas que están horribles. ¡Ahí, güey! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene una rata! ¡Hijos de su madre! Que esté acomodada, muchachos. ¡Uop! ¡Ah, pendejo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Vale, alimentando a la flor. ¡Ay, cabrón! Es que ya cualquier güey me quita al pinche chamaco. ¡Caramba! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ahí estabas, güey! ¡Hijo de tu madre! A ver, ven, ven, muchachos, que necesito a Neck. ¡Oh! ¡Oh, maldita rata apestosa con una chistosa! ¿Dónde está, rata? ¡Cabrona! Ven acá. ¿Les digo que la estoy sufriendo un chingo con este capítulo? ¿Uno pensando que aquí estamos tranquilos, estamos ready, muchachos? Y resulta que no. ¡Ah, vais a la chingada! ¡Ah, maldita ratas cabronas! ¿Dónde estás, Mariecito? ¡No! ¡No! ¡Ay, nos vemos ya! ¡Lárguense, quédense con su chingadera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Maldito nivel! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo con esto? ¡Diez horas aquí! También eso es imposible. Eso está horrible. Ya denme mi bonus y ya me voy. ¡Llegamos! A ver, maldito premio, ¿cuál es? ¿Cuál es? Denme... ¡Ah, una ma... ¡Oh, mira la maquinita! No la veía desde el Mario 2. ¡Ay, güey! No me van a dar ni madres, ¿verdad? ¡No! Una vida, ni siquiera una vida. No sé para qué vine aquí, muchachos. Último nivel antes del castillo. No, más esto va a estar horrible. ¡Horrible! A ver... ¿Qué dice? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué...? No quiero adivinar, muchachos. La verdad. No sé qué es eso. ¡Oh, bueno, bueno! Eso. ¡Ah! Puedo regresarlos por donde venían, digo. Eso. ¡Uy, cabrón! Casi me matan. ¡No! Y luego me tiran, hijo de tu madre. Pinches fantasmitas castrosos, demonios. Ven aquí, chingadera. Eso. Ahora resulta que somos cazafantasmas también, chingadera. No les digo. Es que Yoshi tiene piernas cortas, le dicen al carnalito. Vámonos. Es que ya... ¡Uy! ¡Ay! Tuve que disparar a la primera que tuve. Vámonos, 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 vámonos. Necesitamos estrellitas. Esto es rápido. Esto es conciso. Demonios. No tan rápido. No tan rápido. Yoshi, aliviánate. Aliviánate. Ay. Con razón el nivel se llamaba... ¿A qué sabrán esas chingaderas? Así decía. Yo no lo estoy inventando nada, ¿eh? Y decía... ¿A qué saben estas madres? Y yo, pues yo qué chingas vas a ver, mi buen amigo. ¡Ahí va! ¡Ah, la madre! Pues tengo que agarrar otro, ¿no? A ver. ¡Oh! Eso. ¡Ay! ¡No seas cabrón! ¡Ah, la madre! Es que tampoco les engañe la musiquita, muchachos. Este nivel está difícil, está complicado, está horrible. ¿Saben? Estamos muy acá. Pa, 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 pa. Parece como de... Ay, hijo de tu madre. De playa, todo bonito. No seas cabrón, no seas cabrón. ¡Ey! ¡Ey! Pues espérame. Si me apoyas, también te ayudo, mijo. Eso, qué bueno. Qué oportuno esto. Ay, hijo de tu pinche cola. Espérame, espérame, mijo. Espérate, mijo. Ahí está, vámonos. Llévate a este güey. Ah, la mató también. Ah, la madre. ¡Vete! ¡Ah! Eso. Es que necesito huevarios, muchachos. Porque si no... ¡Hijo de su madre! Está bien castroso este nivel. A ver. Bueno, ya. Alcanzamos esto. Perfecto, perfecto. ¿Qué dice aquí? ¡Instruyeme! Ok, se pueden destruir aventándole huevos. Perfectamente. No hay que desperdiciar. Así es que con uno solo podemos lograrlo. Vértebra. Ah, sí, sí. No seas cabrón. No, o sea... Es en serio. Era una chingada... Eso. Era una chingada cosita de nada y no podía pasar. A ver, este tenemos que triangular esto. ¡Vale! ¡Eso! ¡Ah, no seas güey! ¡Ah, vientos, vientos, vientos! Ya me estaba temiendo lo peor. Aquí. Eso. Podemos seguir con nuestro camino. Ya tenemos huevitos. Ya tenemos huevitos, muchachos. Bueno, siempre los hemos tenido. Pero, digo, ya hay unos aquí de objeto, vaya. Removibles, lanzables, ¿no? Aguas, aguas, aguas. ¡Opa! Perfecto, perfecto. ¡Ay, güey! ¿Qué son ustedes? No sé, pero se vean muy bonitos. Hasta los confundí con Kirby. ¡Y con tu pincha madre! ¡Aaah! Entonces, güey, los odio desde el Mario World normal. Están horribles. Vamos, otro, otro. ¿Qué chingas fue eso? Me han robado. No sé qué fue eso que descubrí en el segundo. ¡Sí, pa' el de... ¡Oh, y a mí! ¡Corre, mamiacito! ¡Písale, muchacho! ¡Písale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Yéveni! ¡Jéjú! ¡Ahí está! Lo hicimos bien. Lo hicimos... Siento que lo hicimos bien, muchachos. Vámonos por arriba, chingas, vámonos. Bien, entonces, mira, lo logramos aquí. Vámonos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para dónde? ¿Para abajo ahora? ¡Ay, idiota! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Nada más! ¡Ah! ¡Lo salvaré! ¡Lo salvaré! ¡Eso! A ver. ¡Y! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué calabaza! Hablando, dando, pero fuerte a la calabaza, ¿eh, muchachos? Por cierto, hablando de calabazas, ya no me está saliendo nada. ¡Jeje! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Oh, por ahí! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Irigillo! A ver, vengan ustedes, muchachos. Ahí voy, no disparen ni nada, ¿eh? Todo pacífico. Todo tranquilo, ¿eh? No se me alucinen. ¿Aquí tenemos que ir de este lado? ¿O había otro? Creo que había otro lugar, muchachos. Pero decidir por acá abajo. No sabemos qué es lo que pasará. Es que cuando corrí como mariecillo, se dieron cuenta que pasé un chingo de cosas, pero yo seguía derecho, derecha a la flecha, muchachos. ¡Ay, ya vi, ya vi! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Oh, qué se sobra! A ver, ¿qué dice? Ok, una sandía y dispara las semillas. Ok. Ya nada más. Ah, quiero otra sandía. Perfecto. ¡Ay, güey! ¡Ya no puedo entrar! ¡Vámonos! ¡Ah, ya se acabó, les dije! Ahí está, perfecto. ¡Juntaba la sandía! ¡Vete, vete, sandita! ¡Vámonos! Tengo disparos. ¡Ay, ilimitado siempre y cuando siga comiendo sandía, muchachos! Mira cómo levanta los ojitos. ¡Oh! ¿Ahora qué vehículo es el mismo? ¿El tanque topo? ¡Perfecto! ¡Tanque topo forever! ¡Es el tanque topo! A ver, te veo que tengo que dar una vueltezota. Sí llegamos, sí llegamos. Yo digo que sí. ¡Hay dos! ¡Ah! Bueno, ya la calabacía, muchachos. Ya llegué hasta acá. ¡Rayos! ¡Ah, no, pues sí puedo dar la vuelta! Salía lo mismo, salía exactamente lo mismo. ¡Disparan! ¡Disparan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, la mástil! Ya sé por qué falló, ya sé por qué falló. ¿Y ahora? ¡Y ahora no tengo la llave! ¡Hijos de su madre! ¡Dispara, dispara! A ver, me lo puedo... ¡No! ¡Ah, que son perros, son perros! ¡No me di cuenta de la maldita llave, muchachos! ¡Mira, y ahora ya voy a perder a mi hijo! ¡Ahí está! ¡No me di cuenta de la maldísima llave! ¡Y ahora! ¡Adiós, muchachos! ¡Para arriba, para arriba! ¡Ojalá pueda regresar en un momento, muchachos! ¡Ahí entonces ya, ya, ya con eso! A ver... Aquí el chiste es... ¡Eso! Llevarnos a esta pinche piedrota. Ya se están largando y... Como que... ¡Ay! ¡Ay! Comenzaron muy tranquilos los niveles, muchachos. Y ahorita ya... Ya están pesados, ¿eh? Están intensos. ¡Abrados, abros detrás! ¡Y es! Y ahí estaba, muchachos. Ni modo. Ni modo. Tenemos que seguir avanzando, muchachos. Tenemos que continuar el camino. Mira, y ahora ni siquiera tuvimos bonus. ¡Pues vamos directo al castillo, muchachos! A ver qué demonios nos depara los malosos ahora. ¡Vámonos, castillito fantasma! ¿Tengo miedo? Sí. Voy a llorar. Tal vez un poquito nada más. Pero vamos a pasar el nivel. Por supuesto que sí. Así es que... Con cuidado, ¿eh, mariecillo? Nada más no te pongas muy loco a tratar de... Ey, ey. Ey. Ey, ey. Pérate, pérate. Son como todos. Son como todos los malditos bus, muchachos. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Je, je, je, je! Ey, busillo, busillo, busillo. Ven aquí. Ven aquí, chavo. Sí, yo vi que escondías una chingada. ¡Oh, no! Tenía que seguir corriendo. ¡Qué idiota! ¡Ey! Ven aquí, ven aquí. ¡Oh! Eso, perfecto. ¡Ah! Pensé que tenía que seguir corriendo por esa madre. Pensé que el... El... ¿Cómo se llama? El switch ese. Íbamos a valer, muchachos. Yo ya andaba cantando la derrota. Pues es el único lugar al que podemos ir. A estas puertitas. Vayamos. A ver, muchachos, señores. ¿Cómo están? Ya me voy, ¿eh? No se preocupen ustedes aquí. Yo nada más vine a recoger unos huevirres. Huevirres. Creo que era para lo único, ¿no? Ojalá, porque si no, la estaría calabaciendo horriblemente, muchachos. ¡Uuup! Me habían regalado una sandita o algo así, ¿no? ¡Viento! ¡Vientos! Me agrada. Me agrada la idea. Ok, hijos de... ¡Uy! ¡Uy! ¡Otra vez esas chingaderas! Necesito una llave. Venga, venga, venga. Pues ni modo, ni modo. Buscar llaves, muchachos. Ya vimos que esto es todo un... Un relajo, muchachos. ¿Podemos hacer esto? A ver, ahí hay una caja. Seguramente hay algo ahí escondidirri. Eso. Y ahora la golpeamos. Ah, no, se puede. Ah, bueno, bueno. Hicimos lo bien. Hicimos lo correcto, al parecer. A ver, vámonos por aquí. Eso no lo hemos probado. Es que hay un chido de cositas. Ah, no, pues sí. Estuvo chido el paseo que me diste, chingadera. ¡Ay, uy! ¡Andan de puercos! ¡Sáquese! ¡Ay, ese está feo! Ese está horrible, muchachos. Venga, venga. Me vienen bien, me vienen bien. Yo... Sin... ¡Ah, la madre! No me quiero dejar caer, muchachos. Vamos a intentarlo, chingues, madre. ¡Uy! A ver. Si lo piso, se cierra aquí, ¿verdad? Pero puedo ir de este lado. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uop! No seas cabrón. ¡Uop! Eso. Eso, llave, 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 llave. ¡Ey! ¡No! No tenía que dejar... ¡Ah, la madre! ¡Ay, muchachos! Me quise ver... Me quise ver hábil, muchachos, y robarme esa madre, pero fue imposible. Fue imposible, pero ya tenemos la llave. Ya tenemos la llave y podemos irnos tranquilos. A lo que venga, ¿no? Porque sí va a estar complicado. ¡Oh! Podría irme por arriba. A ver, vamos a ver. Es que si me voy por arriba, muchachos, lo más seguro... A ver, espérate, espérate. Quiero que ese güey se vaya. ¡Oh! ¡No! ¡No se puede! O sea, tengo que ir a dar una vuelta y sota. O sea, estaría muy bien. Pero... Bueno, ya tenemos la llave. Hay que ver qué rayos, ¿no? A ver qué contiene. Si es para avanzar o simplemente para ver qué rayos, ¿no? A ver. Ok. Buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Espérense, espérense. Espérense, muchachos, espérense. Vamos a ver. ¡Oh! Nada, nada. ¡Oh! ¡Eso! ¡Ah! ¡No! Sí lo pasé, pero... Lo pasé perfectamente. ¿Por qué me hacen esto, cabrones? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Estoy rodeado! Vamos a ponerlo aquí para que bajen. Eso. Y ahora... Vamos a ver. ¡Oh! ¿Sabes, cabrón, mariecillo? ¡Vente para acá, güey! ¡Mario! ¡Mario! ¡Oh, rayos! Es que los bus... Te siguen a todos lados, muchachos. ¡Pinche preocupación! Esta preocupación nunca la va a pasar en su vida a Mario. O sea, Mario como tal... Se te iba a Yoshi y lo dejabas tirar ahí. O sea, lo dejabas que se muriera ahí en la lava y en cosas así. Y no lloraba ni nada. Seguía con su vida, ¿no? En cambio, Yoshi... Ahí se nota quién es buen amigo, muchachos. Ahí se nota quién es de verdad... Quien está ahí siempre, muchachos. Me fui, me fui antes de cualquier cosa, muchachos. Vámonos. A ver... Entonces, por abajo... ¡Oh! No seas mamón. O sea, tengo que regresar sin tocar esa... Ok, ok. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ya volvimos. No hay que tocar esa cosa, muchachos. Porque tenemos que irnos por el caminito de en medio, ¿no? Por este merengues. Ahí está. ¡Uy! Ya esto me hace sentir más seguro. Aparte de que me rellenaron mis... Mis... ¡Ay! Me rellenaron mis puntos de mariecillo. No les puedo pegar a estos güeyes, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Ay, güey! Me fura calabacé, pero como los grandes... ¡Eee! ¡Ah! ¡Pinche pánico! ¡Ahí nos vemos! Ya estamos cerca, muchachos. Creo que ya estamos cerca de aquí. Ya estamos cerca de lo bueno. De lo choncho. Según esto dice... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Según esto dice que es la casa del Boo más grande, decía al principio. No sé si se refiere a estos sujetines. O a uno más. Más, incluso más grande. Que por lo que hemos visto en los... Este... Pues... ¡Ay, güey! En los jefes anteriores, lo más seguro. Es que sí. Sea más, más, más grande. Si no, imagínense. Que van a estar los huevarios, ¿verdad? No seas cabrón. No seas cabrón. ¡Vate! ¡Vate! Es que no tampoco te des la vuelta, güey. Ahí está. ¡Uy! Ah, guado con el licuado. ¡Ah, la madre! Es que... Traigo cargando mucho peso. Si fuera nada más este Yoshi, muchachos. Estaremos hablando de que vengo así en forma. Caramba. Vámonos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¿Qué está pasando aquí? No sé. No sé. Tengo mucho miedo. ¡Uy! Ahora, topa arriba. Topa arriba. ¡Upa! Eso. ¿Por qué uno sí los atravieso y el otro no? No tengo... ¡Ah! A ver, espérate. Vi algo de este lado. Ah, no, no. Pues solamente mi ilusión. ¡Ahora, muchachos! A enfrentar lo bueno. Llevo muchos huevarios. Llevo muchos huevitos. Vértebra. Supongo que aquí está lo bueno, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué onda, muchacho? ¿Cómo estás? ¡No le hagas nada a ese Boo! ¡Mira qué bonito se ve! ¡Oh, sí, Baby Mario! ¿Qué? ¡Ah! El gemelo de Mario está en el castillo. Ok, ok. Bueno. No le hagas nada, maldita. O sea, tú y tus pinches ocus pocus demonios. No te hagas grandote, mijo. ¡Oh, oh! ¡Rayos! Siento que en este juego, muchachos... A ver. Ah, espérate, espérate. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes? ¡Ah, la madre! Ok, ok. ¡Oh! O sea, es gigante el cabrón, pero sigue siendo... No le... A ver. A ver, espérate, espérate. Creo que ya sé que tiene... A ver, espérate, espérate, espérate. ¡Oh! ¡Ah, caray! No entiendo qué tengo que hacer. Según yo, le iba a dar un chingadazo, muchachos. A ver. ¡Oh! Ah, a ver. A ver, espérate, espérate. ¡No! O sea, le tengo que golpear, pero sin verlo, supongo. No sé cómo haré eso, la verdad. Ah, un rebote, un rebote, un rebote. ¡Hop! ¡No! ¡Ah! Ahí está. Se los dije. Se los dije. ¡Ay, güey! Mira nada más. Mira nada más el descubrimiento, muchachos. Ah, sí, sí te dije. O sea, es ganda, ya te di. ¡Uy! Vámonos, vámonos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí vienen muchos! ¡Ahí vienen muchos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tratachara, chachachara, chachachara! La canción, muchachos, es lo mejor de la historia. Se los puedo decir en este momento. ¡Uy! ¡Yo le pegué chingas, madre! Ahora ya necesitamos más. Necesitamos más. Vengan aquí, muchachos. Vengan aquí. Hagamos un equipo. ¡Hagamos un equipo! ¡Uy, güey! ¡Ya está enorme esta madre! ¿Seguro que les tenía que pegar? ¡Ay! 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 ¡Vámonos con todio explotando! Me valió mal. Y yo disparando. Como si no vieron mañana, demonios. ¡Qué bonito, qué bonito, muchachos! Estuvo intenso. Estuvo muy complicado, muchachos. Y es por eso que aquí vamos a terminar este capítulo. Nos estamos acercando a lo bueno. Y ahí vamos tres castillitos. Y los que nos faltan. Al menos unos cuatro más, supongo, ¿no? Si sigue siendo fiel a Mario este juego, muchachos. Así es que si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos esta historia de Yoshi's Island y Mariecillo el pillo, que va bien tranquilo en mi espalda. Bueno, ahorita ya sacó acá el poder y todo con la estrellita. Pero bueno, espero que haga más después, muchachos. Así es que nos veremos. Yo soy Chad, muchachos. Cuídense mucho. Gracias por ver y apoyar este canalito. Nos vemos. Bye.